Vale gente, pues nada, estamos en otra guía 2.0, en esta ocasión nos encontramos en World of Warcraft, Grad of the Leads King, guía 2.0 de caza puntería Ahora que se me ha calmado un poco la tos, ¿vale? Estoy bastante jodido, ya lo habéis visto en la guía de Palajeal 2.0 PvP La cosa es que aquí en España estamos en invierno y hace un frío de cojones, ¿vale? Entonces pues me he resfriado y por eso estoy tan jodido de la garganta Pero voy a intentar no hablar tan fuerte para que así el vídeo sea más fluido y no tenga que estar todo el rato parando para toser, ¿vale? Porque creo que el problema que tengo yo en los vídeos cuando hablo es que hablo demasiado fuerte Hablo demasiado fuerte, fuerzo demasiado la garganta y me pasa lo que me pasa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que sería la guía 2.0 del caza, del hunter Puntería en la expansión 3.3.5 del WoW Os recuerdo que estoy en WoW ahora, ahora mismo jugando, ¿vale? Vamos a empezar por lo que serían los talentos Porque aquí sí que tenemos algunas modificaciones Es una rama de talentos enfocada sobre todo en el daño Optimizada sobre todo para las VGs o para el mundo abierto Porque, como ya os dije, las guías estándar que hice hace tiempo Que tenéis, os recuerdo, en una lista de reproducción en el canal Son más enfocadas para, por así decirlo, son más genéricas, ¿vale? Os van a servir tanto para arenas como para VG y demás Pero estas guías son optimizadas un poco más en lograr mayor daño Y, por así decirlo, overcapear los PJs para que tengan más daño Sobre todo en duelos, en VGs, si lleváis un buen GAL en arenas también Vamos a empezar con la rama de talentos Los talentos básicamente son estos No os explicaré uno por uno cuáles son los cambios que he hecho Porque si no se extendería demasiado la guía Y queremos que sea bastante fluida, ¿vale? Lo podéis ir pausando para copiarlos Y probar esta rama porque os aseguro que os va a ir muy bien Sobre todo para, lo que os digo, lograr un mayor rendimiento de daño, ¿vale? Básicamente los talentos son estos Los glifos que yo uso son el disparo de puntería Separación y picadura de serpiente Y el glifo menor que llevo es aliviar mascota Creo que los glifos sí que son los mismos que usaban la guía de caza puntería estándar, ¿vale? Pero lo demás varía bastante Vamos al tema del equipo y las estadísticas En el casco llevo poder de ataque y 20 de índice de golpe crítico Y gemas de agilidad, ¿vale? Una meta de agilidad y 3 de daño crítico aumentado Hay gente que se pone poder de ataque Cuando ya tenemos un nivel de equipo muy alto, como es mi caso A mí sinceramente me gusta bastante más la agilidad Creo que rinde bastante mejor para el caza Y yo por eso, como ya estoy full, por así decirlo Prefiero llevar full agilidad, ¿vale? El collar llevo la garras cruel de Sindragosa con 20 de agilidad Pero en el collar también os podéis poner el, ¿cómo se llamaba? Colgante, se llamaba Me parece que es de ICC 10 heroico, creo que era Hay un collar, hay un collar que se llama De relente o algo así Collar de colgante de relente o algo así Que también os va a ir muy bien La verdad es que ahora no me sé el nombre específicamente de cuál era ese collar Porque yo uso este Pero el collar de relente ese También os puede ir muy bien Porque la diferencia que hay entre este y el otro Es que el otro nos da Poder de ataque, penetración de armadura Pero en vez de celeridad nos da golpe crítico Lo cual al cazador nos viene muy bien Porque el cazador Digamos que el cazador Puntería le sirve más el golpe crítico Que no la celeridad, ¿vale? Yo llevo este porque la verdad es que La garras cruel me gusta también mucho Nos da muchísima agilidad Nos da aguante Nos da celeridad Para los disparos firmes O sea, la verdad A mí también me gusta bastante Pero la alternativa que le podéis poner Es el collar de relente ese que os digo, ¿vale? Que la verdad es que ahora mismo No sé cómo se llama Pero si lo encuentro Os lo dejaré en la... En la... A ver si de casualidad lo tiene este No Si lo encuentro os lo dejaré en los comentarios, ¿vale? Si lo encuentro y me acuerdo de cómo se llama Os lo dejo en los comentarios Tenemos las sombreras coléricas Con poder de ataque y golpe crítico Y gema de temple Como veréis llevo bastante temple Porque mis PJs Están optimizados con PvE Llevan mucho offset PvE Entonces Y digamos que lo que hago Es meterle bastante temple Para contrarrestar todas las piezas de PvE Que llevo, ¿vale? En la capa llevo la de top 25 heroico Que es la astucia de Sylvanas Un mantón de Bresa para la Ali Con arpe en crítico y ataque Y una gema de temple, ¿vale? Y el enchant llevo el bordado de guardia de espada El desastre Que para mí es el mejor que podemos llevar, ¿vale? Luego tenemos en el pecho 20 de temple Gema de agilidad y golpe Para terminar de capear el golpe Ya veréis por qué Porque Sí que es cierto que en el caza He tenido que meter gemas Para capear el golpe, ¿vale? Porque De por sí No hay muchas piezas Buenas que nos dieran golpe Y por lo tanto he tenido que meter alguna gema Brazales, avanzahombres de cazador de la plaga Con arpen Golpe crítico y ataque Enchant de poder de ataque Y gema de temple Vinculadora de juramentos La arma 284 del rey exánime De 25 heroico Con dos gemas tochas de agilidad De joyería Y una de 20 de golpe, ¿vale? Como veis tengo algunas gemas de golpe Ya os diré luego cuál es el cap de golpe 40% de golpe crítico a distancia Y 34% de agilidad ¿Vale? En los guantes llevo poder de ataque Y gema de temple Guantes coléricos Y aquí viene otra vez el inciso Del 2.0, ¿vale? Por eso estas guías Se llaman guías 2.0 Porque son guías Basadas Digamos que son guías más exclusivas Entre comillas Para WoW Aura Pero yo De todas formas Os voy a dar variables Para que podáis Usar Esta manera De capear los PJs En otros servidores ¿Vale? En el cinturón Yo llevo el Gratful Gladiators El 2.0 El de poder de ataque ¿Vale? O sea El colérico mejorado Un ítem exclusivo Para WoW Aura Que como veis Nos da agilidad también Con dos gemas De temple Por lo dicho Porque llevo bastante Offset de PVE En el cinturón En el cinturón También os podéis poner El PVE El 277 El que nos da Arpen Que si no recuerdo mal Se llama Cordón De acechador Nerup O algo así Creo recordar Que era ese A ver si alguien Lo tiene Creo que lo tengo Con el chaman Mejora No Con el chaman Mejora No Que uso el 2.0 Ya os lo enseñaré ¿Vale? Pero Es lo que os digo Creo que se llamaba Cordón de acechador De acechador Nerup O algo así Que es el 277 Pero Yo Sinceramente Prefiero el 2.0 Por el tema De De capear el temple Porque llevo Demasiado offset ¿Vale? Como estáis viendo En el caza Yo llevo Los leotardos De PVE Los de Lady 25 heroico Que nos dan Mucho crítico Mucho arpen Mucho poder de ataque Tres ranuras En las que meto Estadísticas Temple y agilidad Y el enchant Podemos meter Poder de ataque Y golpe crítico ¿Vale? Esto También puede variar Hay gente que se mete El El pantalón colérico Y en cambio Se pone el cinturón El del El 277 ¿Vale? O sea El PVE Yo sinceramente Prefiero meter pantalón Porque creo que Este pantalón Nos da Muy buenas estadísticas Creo que El cinturón 2.0 Colérico Nos da Muy buenas estadísticas También Aunque ya os digo Si jugáis En otro servidor Podéis poneros El El Cinturón El El colérico Normal Y poneros El pantalón De PVE O podéis poneros El cinturón 277 Y poneros El pantalón Colérico ¿Vale? Es lo único Que Digamos Podría variar Junto Con el Con el Collar Que podríamos Meter El de El de Relente ¿Vale? Pero Yo prefiero Poner el pantalón Porque Como Digamos Para BG Un caza No necesita Mucho temple Por lo menos Para farmear Kills Entonces Lo que hago yo Es ponerme El pantalón De PVE Para pegar Más Ya que Llevamos Cuatro partes Igualmente Del set Del colérico Que nos darían Digamos La Los Los Bonus Del conjunto ¿Vale? Con lo cual Yo creo que así Ya estaría bien Las botas Si o si Pisadas De regreso Las 284 DSR Con Enchant De aguante Y aumento Mínimo De velocidad Para correr Un poco más Gema de golpe Y gema de agilidad Vale Aquí varía Esto puede variar ¿Vale? Os comento Yo de anillos Llevo el sello Del crepúsculo Para capear el golpe Aparte Nos da bastante Buena agilidad O sea Que la verdad Es que Este Anillo Va muy bien Para Como os digo Tener Estadísticas base Porque Así no tenemos Que estar Dependiendo Del bufo Del anillo De ICC Creo que Nos dan Mejores Estadísticas base Otros anillos En cambio Digamos Que el de ICC Pero Si que es cierto Que el bufo Del anillo De ICC También nos puede Venir bien ¿Vale? Entonces Las combinaciones Que podéis hacer En cuanto a los anillos Podéis Meteros Por ejemplo Por ejemplo El anillo De ICC Y el colérico Podéis Meteros El Razaskarcha Que es este Que uso yo Que os da Bastante arpen Y crítico Junto Con el de ICC Y digamos Que como El anillo De ICC También nos da Golpe Podríais Capear Igualmente Bien El golpe ¿Vale? Y luego ¿Qué más Os podéis Poner? Os podéis Poner Esta combinación Que llevo Yo Os podéis Poner El Anillo Colérico 2.0 Si jugáis En WoW Aura Junto Con El De ICC Que es Una combinación Que para El caza No me Gusta Mucho Porque Me gusta Que pegue Más Pero Que de Todas Formas Para Arenas Si que Os puede Venir Bien ¿Vale? Y luego En cuanto a La valorio La escama Crepuscular Afilada Voy a pasar A comentar Lo que son Las stats De manera Muy rápida Poder De ataque Básicamente Lo que os De El equipo Con Que llevo Yo Con Las Piezas De PV Y Demás Con Los Buffos Llegaríamos A 6.5 La verdad Que está Muy bien Este Caza Pega Una Barbaridad De hecho Ya lo habéis Visto En algún Top De las FGs Y lo Vais A Seguir Viendo ¿Vale? ¿Qué más? Golpe El golpe Con 5% Está Perfecto ¿Vale? No hace Falta Poner Más Y Tampoco Queremos Menos El Caza Necesita Un 5% De Golpe Mínimo Si tenéis Un poco Más Tampoco Pasa Nada ¿Vale? En Arpen Yo llevo Muchísimo Arpen Porque llevo Mucho Offset De PVE Y creo Que es Importante Que 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 Pongáis Mucho Arpen ¿Vale? Para reducir La armadura Del enemigo Como veis Yo reduzco 51% La armadura Del enemigo Eso quiere decir Que ignoro El 50% De la armadura Del enemigo Lo cual Le entraría Muchísimo Muchísimo Daño ¿Vale? Comentaros Que La Arma De Osman Llevo La cadena De Titanio Para Capear El Golpe Que Me parece Que No Lo He Comentado ¿Qué Más? Crítico Yo llevo 59% ¿Vale? Porque Llevo Mucho Offset PVE Y Además Llevo Muchísima Agilidad Lo cual El crítico Nos lo Eleva Por Los Aires Y La verdad Es Que Se Nota Bastante ¿Qué Más? Penetración De Hechizos Nada Y En el Temple Llevo 900 ¿Por qué Llevo 900? Porque Esta rama Está Enfocada En Hacer Mucho Daño Y En Sacar El Mayor Número De Kills Posibles En VG ¿Vale? Si Queréis Hacer Arenas Os Aconsejo Llevar Más Temple ¿Vale? Yo Llevo 900 Porque Con Este PJ Digamos Que Solo Hago VG Y Lo Tengo Optimizado Con Tanto PVE Para Poder Sacar Más Kills Pero Para Arenas Si Que Es Cierto Que El Caza Necesita Más Temple ¿Vale? Podéis Veros Mi Guía Estándar La Que Hay En El Canal En Lista De Reproducción Que Digamos Que Es Una Guía Un Poco Más Genérica Que Os Puede Ir Bien También Para Las Arenas ¿Vale? Pero Para Las VG Haciendo Guías De VG Más Adelante Guías Con Distintos PJ Para Sacar Más Kills En VG Cosas Así Con Que Estar Muy Atentro Al Canal Que Se Vienen Cositas ¿Vale? Y Nada Esta Sería La Guía 2.0 De El Cazador Puntería Recordar Que Eso La Variable Más Buena Que Hay Para El Cazapuntería En PvP O Las Otras Alternativas Que Tenemos Son Cambiar El Collar Por El De Relente Son Cambiar El Cinturón Por El 277 De PVE Y Ponernos El Pantalón Colérico O Poneros El Cinturón El Colérico Normal Y El Pantalón De 25 Heroico De ICC Podemos Cambiar Los Anillos Y Ponernos El Anillo De ICC Junto Con El De El Razas Carcha O Con El Crepúsculo También Podríamos Ponernos El Colérico Con El De ICC También Va Muy Bien La Valorio Siempre Si o Si es La Escama Y Prácticamente Es Todo Lo Que Quería Comentaros Por Hoy Del Cazador Puntería Vamos A Ver En Macros Yo Llevo La Macro De Damage Que Es La Macro En La Que Tengo El Matar Y El Fuego Rápido Juntos Para Pegar Más Digamos Que Para Activar Los Buffos De Daño Con Un Click El Rugido De Recuperación De La Pet Vale Que Es El Rugido Digamos Que Nos Recupera Mana Y Luego Tenemos El Rugido De Sacrificio De La Pet Que Es El Que Nos Ayuda A Esquivar Golpes De Los Enemigos Nos Reduce Daño Vale Y Prácticamente Son Los Que Uso Yo Para Hacer VG O sea Si Quereis Ver Alguna Más Está Bien Que Os Miréis La Guía Estándar Que Hice Hace Tiempo En El Canal Os Recuerdo Que Las Tenéis En Una Guía De O sea En Una Lista De Reproducción En El Canal Vale Y Allí Podéis Ver Las Guías De Todas Las Clases De PVE De Todas Las Ramas Y Nada Chicos Prácticamente Así Quedaría La Guía Del Cazador Puntería 2.0 Vale Espero Que os Haya Gustado Que Os Sirva Y Como Siempre Nos Vemos En El Próximo Vídeo Un Saludo Y Hasta Luego